Antecedentes. Dos veces al año, las universidades de Ecuador dan a conocer toda su oferta académica con la finalidad de conseguir nuevos alumnos. Los medios utilizados tradicionalmente son los ATL, dejando muchas veces de lado el medio preferido actualmente por los jóvenes, las redes sociales. El objetivo. Buscamos elevar la percepción de la marca UTPL en el medio digital para generar interés en su oferta de pregrado y ayudar a los futuros estudiantes a encontrar la carrera idónea en la universidad para generar un incremento efectivo del número de matrículas. La idea. El trailer de TuVida.com era una aplicación dirigida a los estudiantes para que vivan el emocionante futuro que les esperaba al elegir una de las carreras que la UTPL les ofrecía a través de una historia de suspenso, pero llena de valores, contada en tiempo real con imágenes de su perfil de Facebook y sus mejores amigos. ¿Cómo funcionó? Al llegar a la aplicación, el usuario se convertía en un director de cine que podía diseñar su historia eligiendo la banda sonora, la postproducción, sus propias imágenes de Facebook, así como el elenco formado por cuatro amigos, de los que uno, el que menos se imagina, se devela como el traidor. Lo mejor era que el usuario debía seleccionar una de las ocho carreras, ocho guiones llenos de acción y suspenso, que mostraron cómo una carrera es mucho más que cuatro años de estudios. Es una película donde el principal actor es el estudiante. Defender las causas de los más necesitados. Ser un activista que lucha por el planeta. Descubrir fraudes multimillonarios. Son algunas de las historias que, gracias a un brillante desarrollo tecnológico, cada usuario podía protagonizar en tiempo real con sus imágenes y amigos de Facebook. Finalmente, se pidió a los usuarios que consigan el mayor número de votos de su traidor. La UTPL, a cambio, premió al puntaje más alto, con el 50% de descuento para toda la carrera, más un iPad 2. Pero sin duda, el mejor regalo era la invitación a conocer de cerca las carreras de su landing DecideSerMás.com y aclarar todas sus dudas con un test vocacional que garantizó el compromiso de la Universidad Técnica Particular de Loja de mostrarles la mejor opción para su futuro. Los resultados. Logramos con una pequeña inversión en pauta digital de 26,400 clics Atraer a 95,630 visitas a la campaña, gracias al boca a boca entre los participantes, un 72,5% del tráfico fue generado por los mismos usuarios. Cada uno de los 1,430 trailers realizados supuso un mensaje personalizado de la marca UTPL, posicionando entre los contactos de los futuros estudiantes la universidad de una forma innovadora, cercana y diferente de las demás. La campaña no solo generó recordación de marca, sino que llevó a más de 26,408 usuarios a landing DecideSerMás.com que estuvieron de media 11.01 minutos navegando por las diferentes carreras y pudieron con el test vocacional descubrir la mejor opción para su futuro. Pero el mejor resultado fue generar un beneficio directo a la universidad. En 2011, la UTPL llegó a un récord de matriculación gracias a su trayectoria y a una estrategia sólida que incluyó factores como una comunicación comercial sustentada en la optimización de la inversión y una adecuada mezcla de medios que prima técnicas publicitarias no tradicionales, como el caso del trailer de tu vida.